Buenas tardes a todos, gracias a los que permanecieron acá, sé que tenemos el desafío de mantener a este público despierto después de la gran presentación del maestro Monsi Baird. Bienvenido senador Macías, Jiménez Macías. Entonces, para regirnos al programa y tratar de aprovechar el tiempo, vamos a ir directo al grano. Yo les voy a hacer unas presentaciones muy breves de quiénes son las personas que nos acompañan esta tarde en esta mesa y en la medida, a todos tres les pido que en la medida en que vayamos haciendo la presentación de la ponencia de cada uno también nos enfoquemos en tratar de responder una primera pregunta. Bueno, me acompañan el senador Carlos Jiménez Macías, él es senador, presidente del foro El México Migrante y nos va a hablar en su ponencia sobre la responsabilidad compartida que tienen tanto los gobiernos o los países que producen, entre comillas, migrantes como los que lo reciben. Oscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, tiene una ponencia acerca del recuento de lo que ha sido la política inmigratoria en los Estados Unidos y un planteamiento sobre la necesidad de que se haga un nuevo abordaje basado en las causas que originan la inmigración. Y el embajador Hernán Holguín, que es subsecretario de Ciudadanía y Solidaridad de la Secretaría Nacional de Migrante de Ecuador, que nos va a hablar, entre otras cosas, de la necesidad de hablar sobre una ciudadanía universal y el impacto de la recientemente aprobada política de retorno por la Unión Europea. Entonces vamos a comenzar y en la primera presentación, como les decía, quisiera también que nos enfocáramos en, ellos van a presentar qué se está haciendo en materia de políticas migratorias tanto en los países de origen como en los países de destino, si hay o no coherencia entre esas políticas y cómo se puede aprovechar el capital humano, sus expresiones culturales para lograr el entendimiento de las idiosincrasias y por esa vía aceptar de una manera positiva los fenómenos migratorios. Comenzamos con el senador Carlos Jiménez Macías. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quisiera explicar un poco, agradeciendo por supuesto a la Fundación Andrés Bello, al colegio y a todas las instituciones que lograron ponerse de acuerdo para que hoy estemos celebrando este segundo encuentro de Latinidades. La invitación y me gustaría un poco decir por qué estoy yo aquí. Este encuentro según lo conozco en su primera etapa en Colombia, cubrió un espacio fundamentalmente académico, de hecho es fundamentalmente un espacio académico y resulta a veces no fácil entender por qué la presencia de funcionarios públicos y ahora por si fuera poco agregarle además a un legislador. Entonces yo quiero justificar esta presencia por dos razones fundamentales. Primero porque yo mismo fui migrante en los Estados Unidos, soy parte de una familia de migrantes con raíces de más de 30 años en los Estados Unidos ya. Y segundo porque he dedicado mucho tiempo de mi vida política y ahora parlamentaria a la lucha a favor de los derechos de los migrantes. Tengo el privilegio de presidir el foro parlamentario de México Migrante. No es un foro de parlamentarios en sí mismo, es un foro que agrupa también a académicos y estudiosos, que agrupa a parlamentarios, a miembros de los gobiernos de los tres niveles y que agrupa por supuesto también a los migrantes en sus expresiones organizadas. Es un foro entonces que trabaja de manera importante en la lucha a favor de los derechos de los migrantes. La cuestión fundamental de haber participado intensamente en la organización del foro aquí en México es porque me convenció el proyecto y evidentemente la fundación tuvo muchos elementos muy fuertes que justificaban la realización aquí en México y especialmente en esta frontera. La frontera de mayor número de cruces en el mundo hoy por hoy y bueno, en un país que ha tenido una migración anual en los últimos años hacia Estados Unidos, que ustedes lo saben, hasta de 400 mil mexicanos que se van a residir aquí al otro lado. Voy a ceñirme mucho al tiempo, los políticos suelen hablar mucho y tengo un documento que daré lectura si usted me lo permite. Me voy a también a centrar en el tema que fue planteado porque es un tema transversal, no está vinculado estrictamente al tema de la cultura, la transculturización, etcétera, etcétera. Lo aclaro porque no fue planteado de esa manera, entonces tendré que hablar más bien de la visión que tenemos de la migración desde nuestro espacio y de lo que creemos que debe hacerse. Aunque parezca un lugar común, es necesario reiterarlo. El fenómeno de la migración es tan viejo como la humanidad misma. Igual pasa con sus secuelas de intolerancia, racismo y abuso de autoridad. Pocas cosas han cambiado pues en este trágico capítulo de las historias. Lo estamos viendo hoy como ayer. Surgen los brotes de racismo patriotero y violencia prepotente en contra de las minorías extranjeras. Lo vemos de manera radicalizada en tierras ajenas. Lo vemos en Italia, en Francia, en Alemania, en Sudáfrica. No se diga en los Estados Unidos. Nuevos matices, viejos rencores que parecen transmitirse de padres a hijos a través de las centurias y de las generaciones. Lejos de encontrar soluciones que contemplen el interés y la justicia para cada una de las partes involucradas en un problema que ya ha adquirido visos de universalidad, la situación para la parte más débil parece deteriorarse. Endurecen cada día más las condiciones de admisión para los extranjeros, particularmente severas para los que tienen aspectos de pobreza. Si hay algo verdaderamente representativo de nuestra América, algo que compartan todas las naciones que la forman, es el fenómeno de la migración. Sus alcances son de tal magnitud que han transformado en profundidad las formas tradicionales de relación entre el norte y el sur, entre los países industrializados y aquellos que siguen llamándose en vías de desarrollo, aunque no vemos claramente, a pesar de los años, cuáles son esas vías y a dónde conducen. Para ellos no hay piedad ni leyes que las protejan. Aquí se construye un muro. Allá se realizan razias nocturnas para atrapar indocumentados. Acá se organizan clubs de tiradores para cazarlos con rifles, bajo la mirada distraída de las autoridades norteamericanas. Cero tolerancia contra los inmigrantes, acaba de gritar Berlusconi desde Nápoles, usando la sobada frasecilla del neoyorquino alcalde Guiliani, y que se ha convertido en uno de los más de los lugares comunes para políticos poco imaginativos. Las leyes que actualmente estudia la Unión Europea y que algunos países, como es hoy el caso de Italia, ya han comenzado a implementar para controlar la inmigración, pero también para reprimir a los sin papeles, llegan a considerar como un delito que merece cárcel el simple hecho de trabajar en forma ilegal. Para reforzar esas políticas, se amenaza con graves penas al nacional que ofrezca habitación o trabajo a un inmigrante ilegal. Eso pasa aquí en Estados Unidos. Todo ello puede desatar, lo estamos viendo, una ola xenófoba de horrendas consecuencias. Todo esto hiere profundamente el sentimiento de nuestra América. Aquellos que en Europa desprecian a los recién llegados, que los humillan con apodos infamantes como sudacas y otros epítetos similares, no quieren recordar, porque no lo ignoran, porque la mayoría tiene algún ancestro que en su momento cruzó el océano con la ilusión de hacer la América. Cuando el continente abrió grandes sus puertas para acoger a aquellos europeos que hace un siglo o más, se embarcaban huyendo de la miseria, de las persecuciones o de las guerras. En un estudio reciente, Andrés Solimano afirma que somos parte de un fenómeno general que recorre América Latina y que sitúa a la región entera como un exportador neto, dice, de mano de obra, trabajadores, profesionales y por supuesto empresarios. Si hace más de un siglo, algunos países de la América Latina, casi todos, eran receptores de importantes flujos migratorios, la situación se ha revertido radicalmente. El fracaso de las políticas económicas hace que el material humano figure como uno de los principales productos de exportación en nuestra América, hecho sin duda inmoral y vergonzoso. Al mismo ritmo, aumenta el movimiento internacional de personas en todas las regiones del planeta. Hoy existen, según Naciones Unidas, alrededor de 200 millones de migrantes internacionales, definidos como personas que han vivido fuera de su tierra natal durante un año o más. Esta cifra es lo doble de hace 25 años. Esto nos habla de que la migración no solo es parte del mundo globalizado, sino también es un fenómeno dinámico. Por ello, la búsqueda de medidas para encauzar positivamente la migración debe estar en el centro de nuestro interés y de nuestras discusiones. Un mundo donde se integran solamente los procesos de producción y quedan excluidas las opciones de integración laboral y social, no es sustentable. Así se afirme todo lo contrario. No lo es porque se está negando un factor intrínseco de nuestras sociedades y economías, que es la movilidad humana. Ignorar este factor es cerrarle la puerta a la posibilidad de conseguir que la globalización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, tal como lo declara la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, se niega el efecto de la mano de obra barata en la alta rentabilidad agropecuaria de las economías más desarrolladas. Se niega también la posibilidad de otorgar a la población migrante el reconocimiento de derechos políticos. Se niega finalmente su importancia social, ignorando que los núcleos humanos de migrantes han creado nuevos patrones de socialización y nuevas formas de expresión cultural. En específico, y esto es parte de lo que nosotros estamos haciendo, durante los últimos años, quiero primero reforzar lo que voy a plantear con lo que nos está pasando en este momento. Durante los últimos años hemos presenciado dos tendencias preocupantes, muy preocupantes en los Estados Unidos y Norteamérica. El fortalecimiento de las medidas de control fronterizo excesivo con una visión eminentemente de seguridad. Pero sobre todo, y esto considero es lo más grave, la conformación de un ambiente político y social propicio a iniciativas locales de carácter discriminatorio, especialmente en estados de concentración hispana, tales como California y Arizona. En conjunto, se ha creado un ambiente de mayor intolerancia al fenómeno de la migración indocumentada, que se percibe en importantes sectores de la población como una amenaza al bienestar, según dicen ellos, y seguridad de sus sociedades en conjunto. México, por razones de proximidad geográfica, no modificó gran cosa el destino de sus trabajadores en el extranjero. Estados Unidos sigue siendo también el objeto de una especie de Mexican Dream entre las clases menos favorecidas. Triste realidad la que vive ahora. En la generación de los abuelos, a mediados del siglo que pasó, nuestro país fue un polo de atracción para los migrantes de todo el mundo. Aquí encontraron refugio y medios generosos de subsistencia, aquellos que huyendo de los horrores de la guerra y de las miserias que se abatieron sobre vencedores y vencidos al término de ese conflicto. Pero hoy nuestro país sigue siendo la principal fuente de mano de obra barata importada a los Estados Unidos. Su población es la más numerosa entre las minorías extranjeras, documentadas o no, que decide en el país del norte y la tendencia tiende lamentablemente a aumentar en la misma proporción que aumentan las causas de la deserción. Lejos de realizarse las expectativas de crecimiento económico y de bienestar social, en la que creyeron los jóvenes de la generación del medio siglo, aumentaron las contradicciones en muchos aspectos de la realidad económica y social. El llamado milagro económico mexicano de los años 60, bien pronto se dio el paso a una desaceleración de la economía y con ello comenzaron a crecer de manera alarmante los índices de desempleo, de inflación y de pobreza. La corrupción, y esto debo subrayarlo, tuvo mucho que ver en esa coyuntura que favoreció una mayor desigualdad social y una concentración aberrante del ingreso nacional en pocas manos. Fue esa la época del neoliberalismo económico, con su secuela de desnacionalizaciones al vapor de las industrias claves, ferrocarrileras, maquinaria, herramientas, minería, etc. y la venta al extranjero en situación de dudosa ventaja para el país de las instituciones bancarias. Así la falta de empleo, el abandono del campo, la tasa siempre rampante de crecimiento demográfico y la preparación laboral, producto de una muy deficiente educación básica, dieron por resultado la desaparición de sectores muy importantes de la clase media que pasaron en este país a englosar los índices de pobreza. La miseria creciente y la escasa productividad en el campo, los bajos salarios para la mano de obra y la incertidumbre en el empleo, además de la carencia de fuentes seguras de trabajo en buena parte de la provincia mexicana y en su capital mismo, han creado impulsos renovados a una inmigración que no siempre, como ustedes lo saben, es bien vista en los Estados Unidos. Finalmente, la brutal asimetría a lo largo de una extensa frontera explica el atractivo que siempre ha tenido la economía norteamericana para los mexicanos sin que ninguna medida de aquí o de allá logre contener o revertir una tendencia que siempre ha tenido características expansivas. Es más, difícilmente el mexicano mira hacia Europa en su afán migratorio, como sucede, por ejemplo, en la América del Sur. La coincidencia, la colindancia, hace más fácil, económica y sobre todo más atractiva la huida hacia el norte, a pesar de los muros, el maltrato y la terrible amenaza de la migra. Los magros, pues, resultados de nuestro crecimiento económico en los últimos años, acentúan este fenómeno. Y hasta donde estas estadísticas alcanzan, y los datos parecen confiables, en la década pasada, la migración creció en forma ascendente hasta llegar a niveles nunca alcanzados. Como dije, en promedio de 400 mil migrantes por año hacia los Estados Unidos. Y mucho se habla en la actualidad de la política migratoria entre México y Estados Unidos. Y este tema es inevitable en la relación bilateral con todos sus matices y niveles. Sin embargo, pocos han sido los resultados concretos. Bien lo decía Carlos Monsiváis. Presidentes van y presidentes vienen, ministros, diplomáticos, parlamentarios, se intercambian visitas en los cuales el fenómeno migratorio siempre está en la prioridad y tiene un lugar de privilegio solo en los discursos. Hasta ahora, podríamos decir, como hace siglos lo hizo don Francisco de Quevedo y Villegas, tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, son de alguna utilidad. Lo primero que es necesario convenir, pues, es el hecho de que el problema implica una responsabilidad compartida en el país de origen y el de destino, aunque yo personalmente me inclino a pensar que toca al primero, al país de origen, una incidencia mayor en su responsabilidad. No soy de los que creen, y que es un tema recurrente, que la mayor responsabilidad la tienen nuestros vecinos. Tomando en cuenta lo anterior, en el Congreso mexicano estamos impulsando el compromiso para contribuir a la defensa de los derechos de nuestros con nacionales en el exterior. Y ahora hemos trabajado con el Poder Ejecutivo en la construcción de una política migratoria que se resume en varios puntos que voy a subrayar, aunque en el estudio, en el documento completo, aparecerá todo lo que comprende el acuerdo que se llama México ante el fenómeno migratorio y que fue producto de las reflexiones, de las discusiones, de intelectuales, académicos, políticos, gobernantes, empresarios, etc. y evidentemente también de parlamentares. El fenómeno migratorio debe ser plenamente comprendido por el Estado mexicano, por la sociedad y sobre todo por el gobierno, ya que requiere de acciones y compromisos acordes con las condiciones imperantes. La política migratoria mexicana debe reconocer que mientras un número importante de con nacionales no encuentren en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar e incentive su permanencia en el país, habrá condiciones para seguir emigrando al exterior. Y al desarrollar y aplicar sus leyes y políticas migratorias, México debe hacerlo con pleno respeto a los derechos humanos. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, como decimos aquí, dado que reclamamos el respeto a los derechos humanos en los Estados Unidos o en Norteamérica y los violentamos en contra de los centroamericanos que usan como paso en su anhelo por llegar a los Estados Unidos a nuestro país. De los migrantes, independientemente de su nacionalidad migratoria y su condición migratoria, así como con respeto al derecho de refugio y asilo y en apego a los instrumentos internacionales en esta materia. La creciente vinculación entre migración, seguridad y fronteras a nivel mundial es una realidad que está y estará presente en nuestras relaciones con los países vecinos. En consecuencia, el país debe tener, con una visión muy clara, que es necesario considerar estos tres elementos al momento de formular políticas en materia migratoria. México está comprometido a combatir el tráfico de personas. Es un mal que aqueja mucho a nuestro país en todas sus modalidades, así como las actividades criminales asociadas. A velar, está comprometido a velar por la integridad y seguridad de las personas y a estrechar la cooperación en la materia con los gobiernos de los países vecinos. Los procesos migratorios que prevalecen en México deben articularse regionalmente, en particular con Centroamérica, por lo que la política migratoria mexicana debe profundizar este enfoque regional. Y finalmente, los legisladores debemos reflejar la creciente convicción que los distintos círculos académicos tienen de que las soluciones a las presiones migratorias deben encontrarse a través de asumir nuestras responsabilidades en la administración integral del fenómeno migratorio. Finalmente, migrar no es un delito, no puede serlo, aunque la tendencia de las potencias en América y la Unión Europea parezcan encaminarse hacia una definición legal que así lo considere. El verdadero delito está en las causas que originaron y que siguen originando la migración. En el fracaso de los sistemas educativos en México, sobre todo en los primeros niveles de la enseñanza básica. En la inseguridad derivada de la corrupción, no únicamente de aquella gansteril que estamos viviendo en México hoy muy dramáticamente. Está la otra, la más insidiosa, que ha orillado a buena parte de la población a una pobreza sin redención ni esperanza. La inaceptable inequidad en la distribución del ingreso, la que permite a una pequeña cantidad de individuos adueñarse de la mayor parte de la riqueza generada en el país con el esfuerzo de todos. Estos son, señoras y señores, los delitos que debemos perseguir y esa es la situación que nos forzamos y debemos esforzar más por remediar. Son estos otros tiempos y una nueva actitud más objetiva es la que debe prevalecer, más serena y sobre todo con una visión más elevada de equidad y de justicia, porque este es sin duda el único camino que tenemos para que la inmigración no siga siendo un lastre para una sociedad que mientras ésta se dé, sobre todo en las condiciones en las que se da la mexicana, sigue siendo una vergüenza para México. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Carlos Jiménez Macías. Por eso que es como un marco conceptual acerca de lo que deben ser las políticas migratorias. Ahora voy a dar paso a la ponencia del embajador Hernán Holguín. Una breve presentación, ya les había dicho, él es el subsecretario de Ciudadanía y Solidaridad de la Secretaría Nacional del Migrante de la Presidencia de la República del Ecuador. Tiene estudios en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central de Ecuador, de Derecho Internacional en el Instituto de la Universidad Central de Ecuador, y de cooperación internacional en la DSE de Berlín. Entre varios de sus cargos ha sido ministro de la Embajada de Ecuador en Alemania, embajador de su país en Bolivia y en Nicaragua, cónsul en San Francisco, en Los Ángeles y en Nueva York, y jefe de la sección nacional del convenio Andrés Bello. Por supuesto, tiene méritos de sobra para hablarnos del tema que nos interesa. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Y señoras, señores, mexicanos y mexicanas, es un orgullo para mí hablar de migración aquí en México, tan lejos y tan cerca. Realmente nos une mucho a mexicanos y a ecuatorianos esta especie de paralelismo que tenemos en las proyecciones y en las perspectivas migratorias. Así como miles de mexicanos han emigrado a los Estados Unidos, miles también de ecuatorianos han emigrado tanto a los Estados Unidos como a Europa, en circunstancias en que muchos de estos miles no lo han deseado. Se han visto impelidos por ello debido precisamente a malos manejos gubernamentales de carácter económico, especialmente en aquella política ecuatoriana que cursa el fin del siglo anterior, particularmente en 1999, donde un feriado bancario, esto es, el apalancamiento que hace el gobierno de turno en favor de los banqueros, en favor de las aseguradoras, en favor de las financieras, da lugar a que haya una quiebra bancaria y que eso precipita la salida de millones de ecuatorianos. Se calcula que salieron alrededor de millón y medio de ecuatorianos hacia 1999, 2000, 2001. De tal forma que miren ustedes el efecto que puede producir una mala política en toda la población que hace que muchos, miles de esos ecuatorianos que están afuera tengan todavía ese hálito de resentimiento contra su propio gobierno, contra su Estado, respecto a lo que les sucedió. No quisieron salir, se vieron impelidos. Entonces, es deber de todos nosotros resarcir esos daños causados. Y esto se lo hace recuperando la fe, recuperando la esperanza. Y la esperanza y la fe se recuperan en este momento con una posición firme del presidente de la República, Rafael Correa, donde el año anterior, justamente en el foro de Naciones Unidas, proclama ante el mundo, no hay seres humanos ilegales. Este es un principio básico que lo deben tomar todos los países latinoamericanos frente a la criminalización y a la penalización del hecho migratorio que se está dando tanto en Europa como en los Estados Unidos. No hay seres humanos ilegales. Este es el punto, el fin y el principio en materia de migraciones y que da lugar también a otro pensamiento y a otro principio. La ciudadanía universal como objetivo de largo alcance que tienen que tener nuestros países como una meta para llegar a una perfecta globalización en el sentido y en el sistema latinoamericano. La ciudadanía universal no es otra cosa que donde tú te encuentres allá en cualquier país del mundo tú eres ciudadano de ese país. Esto es, no hay ninguna diferencia de derechos y deberes respecto de los nacionales de ese otro país. No eres un extranjero. Y este es otro principio fundamental en el marco de las migraciones porque ha sido precisamente la falta de respeto al otro lo que ha hecho que haya estos síntomas de xenofobia y de recelo contra los migrantes que se da mucho en los países desarrollados. En la medida en que más se desarrolla un país su gente empieza a tener más celo económico empieza a guardar su centro de lo que es la vanguardia económica y no permite compartirla. Entonces miren ustedes a su vecino qué es lo que pasa mientras más al interior estás de los Estados Unidos son más reacios a admitir al otro a admitir al otro en tanto en cuanto es extraño en cuanto es diferente lo miran como el extranjero y el extranjero pues trae consigo sospecha y la primera sospecha es justamente la cuestión de afectar a la seguridad sabemos lo que pasó el 2001 fuimos testigos y yo puedo decirlo con gran orgullo y satisfacción yo trabajé muy directamente con los hermanos mexicanos el consul general de México en Nueva York fue colega mío e hicimos todo para que los ecuatorianos y mexicanos cuyas familias llegaron allá en vista de que habían muerto en las torres gemelas varios mexicanos varios ecuatorianos contamos fuerzas y logramos actos generosos por parte de ciudadanos norteamericanos que apoyaron a esas familias mexicanas apoyaron a esas familias ecuatorianas y hubo un encuentro emocionante de niños ecuatorianos que llegaron allá a los Estados Unidos con la madre y que el Estado norteamericano en ese momento en ese entonces permitía que vengan allá bajo el hecho de que pues el padre había muerto en las torres gemelas y era una especie de reencuentro en el vacío la figura y el recuerdo del padre juntando a madre y a niños en el lugar donde había trabajado ese padre todo esto llena de mucha emoción todo esto condujo a que en el hecho migratorio trabajemos juntos México y Ecuador y logremos experiencias juntas por ejemplo esto de la matrícula consular fue un muy buen punto de avance para lograr ciertas mejoras y reconocimientos a los migrantes nuestros en los Estados Unidos ahí se pudo lograr que los bancos que habían estado permanente y persistentemente cerrados a la apertura de cuentas pues por primera vez abrieron cuentas en favor de ecuatorianos en favor de mexicanos y esto fue el principio de lo que ahora ya se está dando puede ya un indocumentado un irregular ecuatoriano mexicano abrir cuenta de ahorros cuenta corriente en los Estados Unidos cosa que antes no lo podían esto es y esto significa el esfuerzo conjunto y estos son los resultados de un esfuerzo conjunto es lo que nos ha faltado señor senador de parte de Ecuador de parte de México de parte de todos los países latinoamericanos hacer la unión latinoamericana la unión hacia la fuerza y eso es lo que ha logrado Europa justamente la unión europea en este momento ha tendido una muralla el cerco de lo que es su convenio de Schengen donde no permite que ningún extraño a lo que es la unión europea pueda entrar en todo ese vasto continente pues sin una visa que le permita entrar por una puerta y de allí si caminar a todo el resto de Europa uno para todos y todos para uno ha sido esa política de la unión europea debemos admitirlo han triunfado han ganado pero nos han excluido y lo mismo está pasando con los Estados Unidos todo aquello que signifique hacia adentro de los Estados Unidos está protegido asegurado pero los extraños los extranjeros que caminan por la frontera que llegan justamente a este cerco que está aquí al lado pues en ese momento ya le ponen el ojo y están a la espera de tomarlo preso conducirlo a una cárcel ponerle nuevamente los grilletes de la esclavitud ya había desaparecido hace más de 100 años cuando quedó abolida la esclavitud pues ahora ya nuevamente están de moda los grilletes los esclavos estaban usados justamente en esas circunstancias de hace un siglo y ahora los migrantes son puestos en sus pies un cerco electrónico que son los grilletes de la modernidad y que hace que entonces no pueda escapar al seguimiento que le hagan justamente aquellos que son los dueños de estos esclavos estamos retrocediendo y esa es la situación de la migración hay dos líneas para caminar la una la línea de migración y desarrollo que lo está haciendo México que lo está haciendo Ecuador lo está haciendo América Latina o la otra la de migración y seguridad que bajo los fantasmas del 2001 el señor Bush está haciendo en los Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos empezó a ver fantasmas en los migrantes empezó a ver terroristas en todos ellos cada migrante cada extranjero es un potencial terrorista esto es una falta a los derechos humanos esto es una falta justamente a la tolerancia frente al otro a la otra cultura y entonces desarrollan toda su política bajo este principio de migración y seguridad en una fórmula tal en que van deteniendo y conteniendo todo lo que sean los lujos migratorios naturales que se dan en el mundo la migración como lo decían es un fenómeno tan antiguo como la humanidad el derecho a la migración el derecho a la movilidad es inherente a los derechos humanos caminar por el mundo trabajar en el mundo esto es inherente a la persona humana entonces esto nos lleva a dos caminos como repito o nos vamos por la vía de la migración y seguridad por la que ha ido Europa y Estados Unidos o los latinoamericanos construimos la otra vía migración y desarrollo debemos ser autocríticos entre nosotros nos ha faltado solidaridad nos ha faltado integración estamos virtualmente separados en dos procesos distintos mientras Centroamérica y México hacia el norte están caminando por el consenso de Puebla allá en el sur la América del Sur está caminando por las conferencias sudamericanas de migración son dos procesos con dos enfoques distintos en un enfoque el consenso de Puebla pone énfasis en la seguridad mientras que allá en el sur lo que es la conferencia sudamericana de migraciones empieza a poner una especie de peso en lo que se refiere a la integración y al desarrollo pero debo admitir nos falta mucho por caminar nos falta mucho por caminar porque los grandes países países de Sudamérica no tienen como prioritario el hecho migratorio y en esto yo doy nombres y apellidos serían el caso de Brasil y el caso de Argentina que son países más bien de inmigración más no de emigración entonces no le dan la importancia que en este rato por necesidad lo da el Ecuador lo da Colombia lo da Bolivia donde tenemos grandes flujos migratorios de los países andinos hacia Europa y hacia los Estados Unidos solos no podemos pero si nos unimos México Centroamérica Sudamérica y podemos conformar una política migratoria común que signifique sobre todo integración miren ustedes por qué tenemos que ver al norte y por qué tenemos que ver hacia el oeste hacia Europa sin ver antes entre nosotros entre vecinos entre nuestras complementariedades nosotros somos complementarios los sudamericanos necesitamos mano de obra calificada y no calificada unos de otros e incluso dependiendo de temporadas y no hacemos nada ningún esfuerzo común y o individual o bilateral para lograr crecer en estos esfuerzos les doy un ejemplo el caso de Ecuador es un país que está transversalmente cruzado por la factor migratorio tenemos nosotros la gran inmigración 20% de la población ecuatoriana emigró a Europa y Estados Unidos como repito especialmente llegó y ha completado esa cifra esto en el 2000 1999 2000 2001 para entonces y con el pánico bancario y con una serie de suicidios se llegó a un punto en que lamentablemente el hecho migratorio se determinó como que era una especie de categórica imposición que tenía cada uno para ir y emigrar esto nos llevó a que definamos la política migratoria y se lance el plan nacional de desarrollo humano de las migraciones que es un compendio completo de política migratoria esto ya lo tiene el Ecuador y algo más lo ha puesto ya en su nueva constitución que históricamente en el plazo de dos días esto es en el 28 de septiembre el pueblo ecuatoriano votará el sí o el no tenemos felizmente muy buenos datos de que será el sí y esa nueva constitución establece justamente los derechos de los migrantes tanto de los ecuatorianos que están hacia afuera pero también y sobre todo el caso de los inmigrantes y ahí esto nos lleva justamente a unirnos y a tener y a ser muy sólidos en nuestra política migratoria no podemos hacer una diferencia entre inmigración y emigración el mismo trato que queremos que se dé a nuestros nacionales afuera ese mismo trato debemos dar nosotros a los compatriotas de otros países en el territorio de nuestra patria esto es vital y una política migratoria tiene que estar marcada por una buena política inmigratoria que no persiga y que no busque la seguridad falsa sino que promueva el desarrollo y la aveniencia y la coordinación justamente con los flujos migratorios que vienen de otros países muchas gracias muchas gracias embajador alguien por estos puntos muy concretos que vamos a estar desarrollando después de que escuchemos la ponencia de Oscar Chacón le recuerdo el directivo director ejecutivo de la alianza nacional de comunidades latinoamericanas y caribeñas miembro del consejo directivo de la red internacional de migración y desarrollo fue director ejecutivo de la coalición pro derechos de inmigrantes del norte de california y presidente de la red nacional salvadoreña americana es experto en derechos de inmigrantes y ha trabajado como consultor en defensoría desarrollo comunitario y desarrollo de habilidades de liderazgo bienvenido gracias buenas tardes a todos en primer lugar quiero también expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento yo creo que si bien el tema de esta mesa es propiamente migración y políticas migratorias me parece sumamente pertinente que este tema esté siendo objeto de discusión acá en un evento que aborda de manera más amplia el tema de las culturas porque yo creo que hay un vínculo indudable muy importante entre las migraciones y las transformaciones culturales yo incluso voy a tratar de abordar un poco mis minutos de presentación un poco desde ese ángulo pero antes que todo quería compartir brevemente que somos nosotros que es la alianza nacional de comunidades latinoamericanas y caribeñas se ha mencionado por parte de panelistas en las mesas previas que ciertamente hay un déficit si se quiere en cuanto al grado de organización nacional de las comunidades inmigrantes en general y ciertamente un déficit de capacidad organizacional de las comunidades inmigrantes latinoamericanas Carlos González Gutiérrez mencionaba incluso el hecho de que no existe verdaderamente una organización propia de inmigrantes mexicanos de carácter nacional en los Estados Unidos y ciertamente hay muchas razones que explican el porqué eso es así pero quería dejar muy claramente establecido con ustedes que la organización para la cual yo tengo el gusto de trabajar es precisamente un proyecto que se ha fijado como meta el ir precisamente tratando de llenar ese vacío superando ese déficit del que estoy hablando es decir es una organización de y para migrantes migrantes que nace en el 2004 no porque las organizaciones que la componen sus miembros sean organizaciones recientes muchas de las organizaciones miembros fundadoras incluso de la alianza nacional de comunidades latinoamericanas y caribeñas son organizaciones de larga trayectoria en algunos casos más de 25 años de existencia pero todos concordábamos con el hecho de que hasta el 2004 carecíamos de una voz que nos permitiera articular una agenda de incidencia precisamente que planteara un mínimo de acuerdo entre el liderazgo de quienes componen en este caso NALAC o la alianza de comunidades latinoamericanas y caribeñas nosotros también tenemos no solamente la característica de ser una organización donde hacemos causa común múltiples organizaciones de inmigrantes que se organizan principalmente entornos de identidad nacional sino que también somos una organización que nacemos con una muy definida agenda de incidencia transnacional es decir no entendemos nuestro desafío únicamente en el ámbito de la política federal de los Estados Unidos sino que también entendemos que hay por lo menos dos ámbitos más que urgen de acción por parte de los migrantes organizados en primer lugar están las políticas públicas en los gobiernos de nuestros países de origen porque ciertamente hay una necesidad también de actuar desde el plano de la incidencia en función de gestar junto con expresiones de sociedad civil en nuestros países de origen nuevos marcos de política pública que ayuden precisamente a ir respondiendo a la pregunta de por qué se va la gente que nos parece una pregunta elemental que tiene que ser abordada pero también vemos los cuerpos multilaterales sean ellos de carácter político o de carácter financiero donde claramente se toman decisiones que impactan la vida de nuestros pueblos en nuestros países de origen y ciertamente la vida también de las poblaciones migrantes en los Estados Unidos si bien somos un proyecto relativamente nuevo hemos venido caminando de manera sostenida ya por cuatro años y somos una organización también que busca no solamente ser una voz propia de los migrantes sino también de ir tratando de volvernos un ejemplo en cuanto a cómo ir reconciliando las diferencias que ciertamente existen entre los múltiples grupos nacionales que nos encontramos juntos batallando contra los mismos problemas en Estados Unidos y hacerlo de una manera donde se afirmen valores como la equidad de género valores como la democracia valores como la inclusión y la diversidad la pluralidad entre nosotros somos una organización que si bien afirmamos la importancia de la participación cívico-democrática la participación política también creemos que es importante mantenernos diferenciados de lo que son las preferencias las opciones partidarias sean en nuestros países de origen o sean en los Estados Unidos de América porque también a veces resultan ser obstáculos en el camino de poder ir buscando mejores maneras de articularnos como migrantes pueden sin duda leer más acerca de nosotros si toman el tiempo de visitar nuestra página que es muy sencilla www.nalacc.org no hay duda de que los migrantes volviendo a lo que decía al comienzo somos un proceso somos una fuerza un sujeto social de gran poder de transformación pero en la medida en que somos un grupo social un sujeto social capaz de transformar también nos volvemos en una amenaza somos un desafío yo diría que en los Estados Unidos nos podríamos remontar incluso a finales finales de la década de los setentas para comenzar a entender por qué el debate sobre política de inmigración ha transitado el camino particular que se ha transitado hasta hoy recordemos que para finales de los setentas el impacto de las migraciones era ya muy obvio en un estado como California quienes desde finales de los setentas comenzaron a visualizar una estrategia política con el fin de incidir en cómo se iba a resolver cómo se iba a abordar el tema de las políticas de inmigración veían en la California de finales de los setentas los Estados Unidos de 20, 30 años adelante y precisamente las políticas de inmigración han venido reflejando no tanto el debate en torno a qué le significamos los inmigrantes a la economía de los Estados Unidos hay que acordarnos el debate sobre política de inmigración y el impacto real de los migrantes no es un debate académico no es un debate racional ha sido principalmente un debate ideológico muy permeado por ideas culturales que todavía ven como viable la idea de abogar por una realidad cultural en los Estados Unidos donde la identidad anglosajona europea angloparlante protestante siga siendo el común denominador al cual debemos aspirar todos a sumarnos o como algunos dirían a derretirnos en la idea esta del melting pot en verdad que se ocupa mucho en la manera en que se enseña la historia de las migraciones y los migrantes en Estados Unidos sin embargo yo quisiera señalar con toda claridad que desde la perspectiva nuestra el problema fundamental de la política de inmigración en los Estados Unidos pero por lo que hemos visto también es muy cierto en otras partes del mundo es que las migraciones de hoy se han venido exitosamente presentando por grupos minoritarios por grupos incluso extremistas en algunos casos esencialmente como una amenaza los migrantes de hoy son una amenaza económica política social y cultural y en la medida en que son una amenaza hay que tratarlas como tal yo incluso diría que el cambio más importante en cuanto a política de inmigración se ha dado en los Estados Unidos de América a lo largo de los últimos 25 años es la adopción en septiembre de 1996 de la ley denominada en inglés Illegal Immigration Reform and Immigrant Control Responsibility Act es decir la ley que buscaba supuestamente castigar la inmigración no autorizada y hacer responsables a los inmigrantes el título lo dice todo el título refleja claramente el predominio de la idea que el extranjero de hoy es una amenaza que hay que contener y en este sentido si nosotros incluso analizamos qué está pasando hoy en los Estados Unidos curiosamente lo que está pasando hoy no tiene que ver con lo que pasó el 9-11 no tiene que ver con la ley patriota aprobada después de los avionazos del 9-11 tiene que ver con esta ley que les acabo de escribir que es una ley que cambió de manera radical la realidad del entorno jurídico en el que funcionamos las poblaciones extranjeras en Estados Unidos para mencionar un ejemplo concreto de lo cadernario que es esta ley se aprueba por ejemplo de manera retroactiva que crímenes que habían sido considerados crímenes menores pagables con una multa o un servicio comunitario a partir de 1996 son reconfigurados como crímenes agravados que hace objeto de deportación a quienes hayan cometido esos crímenes en el pasado así de cavernaria es la ley del 96 los acuerdos que se han venido formulando a lo largo de los últimos años por medio del cual la policía migratoria conocida por sus siglas en inglés como ICE o ICE y los cuerpos locales de policía que en la ley de 1996 se conoce como la provisión 287G repito no data del año 2001 data de 1996 es decir que cuando el representante James Sensenbrenner autor de la infame HR 4477 que muchos de nosotros deberíamos recordar porque es lo que conllevó a las grandes marchas multitudinarias de la primavera del 2006 cuando él estaba empujando por la aprobación de esa ley él lo decía con mucha tranquilidad él decía mire esta ley que estoy yo proponiendo realmente no es necesaria siempre y cuando se aplique con rigor la ley que ya tenemos es decir la ley del 96 les recuerdo que la ley del 96 fue firmada no por un presidente republicano fue firmada por William Jefferson Clinton lo cual creo que es importante traerlo a cuenta porque no hay que suponer que cuando hablamos de un sector que ha venido dominando hegemonizando la naturaleza ideológica del debate político y legislativo en el congreso de los Estados Unidos no estamos hablando única y exclusivamente de republicanos estamos hablando también de demócratas en este sentido quiero también destacar que en este momento la realidad que enfrenta la comunidad inmigrante en Estados Unidos es una realidad sumamente precaria traigo a cuenta también aquí las noticias de las últimas dos semanas la crisis económica que estamos viviendo en Estados Unidos hasta finales de agosto se habían eliminado 600 mil puestos de empleo el periódico New York Times decía perdón Wall Street Journal decía ayer de que en el último año ha habido una reducción cuantiosa de extranjeros llegando a Estados Unidos tanto con visa como indocumentados que tan verídico es el reporte del Wall Street Journal pues sería objeto de análisis aparentemente el Pew Hispanic Center que es un centro de investigación y análisis muy reconocido aparentemente ha validado la noticia reportada ayer por el periódico Wall Street Journal pero cuando usted combina la realidad económica que está viviendo Estados Unidos ahora el hecho que la construcción por ejemplo es una de las industrias que más ha sufrido a razón de la crisis económica que estamos viviendo y luego le monta encima esta política muy publicitada de ataque a los migrantes en los lugares de trabajo en los lugares de vivienda no tenga la menor duda que el panorama es verdaderamente difícil yo diría uno de los más difíciles que hemos vivido a lo largo de los últimos 30, 40 años y no hay ninguna duda que cuando uno se da cuenta de que la crisis económica que se está poniendo de manifiesto en Estados Unidos con rescates que van a tener unos costos inimaginables en términos de dólares para el contribuyente tributario promedio incluyendo los indocumentados esta crisis no empezó ayer esta crisis se ha venido cocinando a fuego lento a lo largo de los últimos 20, 25 años con esto lo que quiero decir es que las migraciones contemporáneas particularmente en Estados Unidos han venido sucediendo en un entorno económico y social de cada vez más deteriorada realidad de vida para amplios sectores de la población en Estados Unidos no solamente los migrantes sino toda la gente que vive en los Estados Unidos la única razón por la cual los patrones de consumo no han necesariamente rebajado drásticamente es por la naturaleza de la crisis en la que estamos porque la gente ha seguido gastando pero con dinero prestado hipotecando dos o tres veces sus casas pero lo que esto crea es un ambiente donde el estadounidense común y corriente y estoy hablando de todos negros, blancos, asiáticos de todos viene sintiendo su cuello cada vez más apretado y este es el ambiente en el que también ha venido sucediendo la migración que ya algunos de mis colegas mencionaban que ha llegado hasta en el caso de México solamente de ser de 400 a 500 mil personas entrando anualmente a Estados Unidos entonces pueden ustedes imaginarse los factores que se han venido conjugando en la realidad en la que ahora tenemos en Estados Unidos yo diría que el cambio más importante que se ha dado en el discurso público dentro del sector que yo califico como el sector anti-inmigrante pragmático es decir estoy hablando de personas como John McCain estoy hablando de personas como John Kyle e incluso muchos demócratas el año pasado también se subieron a ese mismo barco llega a lo siguiente ellos dicen mire ciertamente necesitamos la fuerza de trabajo que representan los trabajadores extranjeros pero en realidad no los queremos ¿cómo resolvemos ese lío? el lío se resuelve relativamente fácil se ha logrado llegar a un punto en el debate político en Estados Unidos donde se acepta como una verdad absoluta que la mejor manera de solventar el dilema de las migraciones es hacer de todos los extranjeros que viven en Estados Unidos trabajadores extranjeros a diferencia de lo que pasó en 1986 muchos de ustedes recordarán la famosa amnistía del 86 que fue una ley que significó un cambio o que no era todo ganancia porque acuérdese usted que antes de 1986 cualquier extranjero podía buscar empleo en Estados Unidos y ni siquiera tenía que presentar ningún documento para demostrar que era elegible para trabajar pero ciertamente en el 86 es el punto de referencia cuando hablamos de legalización en el 86 la manera en que el país resuelve el problema de la presencia no autorizada es abriendo un camino para que la gente solicite residencia permanente eso no es lo que estamos debatiendo hoy en los Estados Unidos la propuesta de ley que se murió el año pasado en el Senado era en esencia una propuesta que buscaba hacer de los 12 millones por lo menos lo que pudieran pagar y calificar se hicieran recipientes de visa Z que en esencia era un programa de empleo temporal porque la visa Z no tenía expiración usted podía seguir en la visa Z por el resto de su vida siempre y cuando calificara y pagara las cuotas ese es el cambio fundamental es decir reducir al ser humano migrante a la condición de mercancía cuya función es prestar fuerza laboral barata y dócil pero sin reconocer su humanidad plena y su legítima aspiración a querer ser miembro pleno de la sociedad estadounidense voy a tratar voy a tratar de terminar aunque había otras ideas que quería plantear pero en esencia quiero decirles que desde el punto de vista nuestro hay por lo menos seis cosas que son importantes apuntar cuando hablamos de qué característica tendría una reforma ideal a la política de inmigración y antes de eso solo decir rapidito compartimos 100% que es importante antes que cualquier otra cosa hablar por lo menos en paralelo de la urgencia de crear un nuevo paradigma de políticas públicas en nuestros países de origen yo la única advertencia que haría es que hay que calificar qué quiere decir desarrollo porque tenemos un foro global sobre inmigración y desarrollo que se va a reunir a finales de octubre en Filipinas y miren ahí dice inmigración y desarrollo cuando en realidad se está hablando de programas de trabajadores temporales y de remesas hay que tener cuidado de qué quiere decir migración qué quiere decir desarrollo los problemas concretos que nosotros creemos deben resolverse primero resolver todos los casos de personas que ya han presentado solicitudes de residencia permanente y que han esperado en algunos casos hasta por 12 años para que sus visas sean resueltas nadie debería de esperar más de 6 meses para que la solicitud de visa de residencia permanente de su familiar sea resuelta créanlo o no esa era una promesa de campaña del candidato George Bush en el año 2000 a los que no se acuerdan número 2 creemos que es importante otorgar un programa extraordinario de acceso a residencia permanente para los que ya están en Estados Unidos pero que no tienen autorización si usted va y le busca a un inmigrante indocumentado y le pregunta si está feliz de vivir en Estados Unidos como indocumentado yo le doy un millón de dólares y se encuentra más de 10 que le dicen que sí 2 tercero perdón creemos que es importantísimo restaurar la protección humanitaria por la vía del refugio del asilo que ha estado por la calle en los últimos años cuarto creemos que es importante crear un programa nacional que facilite la integración de las poblaciones extranjeras en el ámbito económico político social y cultural ya hay municipalidades y gobiernos estatales que están haciendo ese trabajo pero el gobierno federal tiene que asumir responsabilidad sobre ese tema siguiente nos parece importante que habiendo hecho todo lo anterior si hubiese necesidad de trabajadores extranjeros temporales no creemos que la idea de un programa de trabajadores temporales es totalmente inaceptable pero tienen que haber condiciones concretas que le hagan viable le hagan humano y le hagan funcional ¿cuáles son esas condiciones? número uno igualdad de derecho en el ejercicio del trabajo con relación a un ciudadano dos reconocimiento de cuando una persona deja de ser temporal alguien que ya trabajó tres años en un país ya no es temporal y hay que reconocerlo y hacerlo inmigrante número tres creemos que hay que eliminar a los reclutadores privados porque son una fuente gruesa de explotación de los potenciales migrantes y lo último que creemos que también es importante es desmilitarizar la frontera lo que se gasta en euros se gastaría mucho mejor creando un fondo revolvente para micro pequeñas y medianas empresas en México y el resto de América Latina muchas gracias y me perdón por haber abusado del tiempo muchas gracias Oscar Oscar Chacón de la alianza de la comunidad latinoamericana y caribeña tenemos que reducir el tiempo de este foro pero tenemos todavía unos minutos para conversar sobre un tema que quiero plantearles a los tres y que es una realidad la inmigración es un tema de campaña tanto en los Estados Unidos como en los países europeos mientras es un tema de campaña se hace mucho ruido acerca de la inmigración y se oyen mucho tanto las organizaciones pro inmigrantes como las anti inmigrantes cuando deja de ser un tema de campaña porque ya pasó la elección se oye poco en ese orden de ideas lo que quiero preguntarles es que se puede hacer para que ese ambiente digamos distensionado respecto a la inmigración que ocurre una vez acaba una elección se aproveche en favor de los inmigrantes eso es algo con respecto a las campañas políticas pero también con respecto a los tratados de libre comercio que también son temas de campaña durante cuando se negocia un tratado de libre comercio se deja sentado el libre tránsito de bienes y servicios pero no de personas y en ese sentido la otra pregunta es si se debería condicionar la firma de los tratados de libre comercio a la emisión de visas y empleos para inmigrantes el que quiera comenzar bueno yo empezaría en la segunda porque lo tenía incluido en la lectura pero vi que ya había gustado el tiempo y no lo toqué en efecto una de las partes fundamentales del acuerdo en México entre gobierno y legislativo tiene que ver con una nueva visión respecto a los acuerdos de libre comercio que suscriba México con otros pueblos con otras naciones y uno de los requisitos planteados por todos los partidos por cierto lo tengo que subrayar en la en el senado mexicano que es el corresponsable con el gobierno en esta materia es justamente el énfasis en que estos nuevos acuerdos contemplen el tema de la movilidad del tema también de los derechos laborales por supuesto pero también el tema de la el flujo también de personas no es fácil nosotros lo estamos viviendo permanentemente la visión de integración en el mundo es otra siempre prevalece el criterio de los bienes servicios mercancías etcétera y siempre queda excluido el tema humano el tema laboral etcétera incluso muchas veces el tema ambiental sin embargo yo creo que depende mucho también de las posiciones que poco a poco se vayan reforzando lo decía muy bien el embajador en los criterios que puedan asumirse regionalmente mientras cada país negocia con otra potencia económica buscando obviamente beneficiarse y no asume que los demás países que también negocian muchos tienen coincidencias por ejemplo de este tema el tema laboral el tema de la migración y no lo tratan de de hacer parte de sus agendas en las cumbres de los jefes de estado por ejemplo de iberoamericanos o latinoamericanos los del mercosur etcétera si no lo asumen como compromisos de todas las naciones entonces negocian simplemente vis a vis y tienen entonces mucho problema para lograr con sus otras partes acuerdos que incluyan este tema pero nosotros creemos y hay un esfuerzo en México y ahí reconozco el esfuerzo del gobierno de que está haciendo más énfasis en esa materia porque hoy estamos negociando acuerdos por ejemplo en Asia y hay muchas preocupaciones ya de por sí por lo que pasó con el acuerdo con Estados Unidos en los que México no negoció en buenas condiciones el tema agrícola y hoy tenemos un campo en México casi este en total abandono por lo mismo y creo entonces que debe forzosamente plantearse con más energía y entre más lo hagan pues más van a poder porque finalmente casi o casi siempre estos acuerdos se dan entre países que tienen asimetrías muy importantes y entonces casi siempre negocian en condiciones muy desventajosas el otro tema es fundamental pero ahí los que tienen que actuar son fundamentalmente los migrantes si es un tema de campaña en los Estados Unidos y luego resulta que los migrantes que pueden votar no asumen como posición política en la emisión de su voto el voto correspondiente a quienes realmente puedan responder a la lucha que ellos dan en materia de derechos para los migrantes respecto a eso senador Jiménez Macías déjeme decir una cosa la cifra de inmigrantes hispanos registrados para votar respecto a las indiscretiones del 2004 se ha duplicado según las cifras de Naleo que es la asociación de funcionarios hispanos electos en Estados Unidos pero la gran problemática que se encuentra es que los hispanos no son todos una misma masa una sola cosa entonces hay un grave problema creo que nos lo podrías hablar Oscar sobre cómo unificar los objetivos de los hispanos en Estados Unidos cuando entre nosotros mismos tenemos nuestras clases sociales entre nosotros mismos guardamos nuestras propias barreras y no aceptamos a los otros simplemente como inmigrantes en el mismo costal de nosotros sino que son otra clase de inmigrantes claro bueno así me permitís interpretar aquí en primer lugar quizás hay que estar claro de que en Estados Unidos hay hasta cierto punto un discurso muy que diría yo romántico acerca de cuán importante es el voto latino hay que estar claro de los nombres de los números y hay que estar claro también de la geografía del voto latino en primer lugar en Estados Unidos hay hoy por hoy aproximadamente 18.2 millones de personas que son de herencia latinoamericana no todos inmigrantes que tienen 18 años y que potencialmente pudieran votar ok ahora de ese universo de 18.2 millones aproximadamente 4.7 millones son inmigrantes es decir personas que son ciudadanos mayores de 18 años por la vía de la naturalización de los que están aptos para votar solamente hay aproximadamente 11.2 millones de personas que pueden votar porque están empadronados recordémonos que en Estados Unidos no es suficiente tenerle edad y ser ciudadano sino que tiene que estar también un empadronado y quiero nada más resaltar el hecho de que lamentablemente la organización comunitaria constante en Estados Unidos no ha tendido a enfocarse de manera muy deliberada en las poblaciones inmigrantes o incluso las poblaciones inmigrantes latinos y lo que vemos cada cuatro años es una incursión cíclica que pasa cada cuatro años para entre comillas movilizar el voto pero este es un problema ¿verdad? porque para que el voto se pueda ejercer de una manera responsable y de una manera que fiscalice a quien resulta electo implicaría tener una capacidad de organización constante para ejercer precisamente fiscalización yo creo que ahí es donde está el problema porque los recursos que llegan para este tipo de trabajo son francamente muy poquitos lo que pasa en los Estados Unidos y en Europa también es un reflejo de lo que pasa en nuestros países estamos desunidos las comunidades latinas son fuertes en su conjunto pero no llegan a unirse el momento en que la comunidad mexicana se una con la ecuatoriana la salvadoreña la colombiana etcétera entonces ahí si tenemos un conjunto nos falta eso y esta sería mi exhortación a Oscar Chacón a trabajar juntos por lo que sea la unificación de las comunidades ecuatorianas mexicanas etcétera tanto en México perdón tanto en los Estados Unidos como en Europa Europa evidentemente el caso de México no lo ve con la prioridad que le ven los otros sudamericanos porque los últimos flujos migratorios han caminado hacia Europa justamente pero yo diría que son más fuertes las comunidades latinoamericanas en Europa de lo que son en Estados Unidos y ahí está el factor cultural al que hacía referencia Patricio Rivas tenemos nosotros que inculcar la pertenencia cultural la identidad cultural latinoamericana con mucha fuerza aquí en los Estados Unidos y en Europa y ese va a ser nuestro punto nuestro vínculo para unir a nuestras comunidades con respecto a eso hay algo que es evidente y es que los la ignorancia que hay entre los ciudadanos de los países receptores acerca de quienes son esos que están llegando de afuera y ahí va la otra pregunta si reforzar la cultura de los inmigrantes los convierte en miembros de un gueto o les abre las puertas para que en realidad sean bien recibidos por esa comunidad que tiene muy poca información y a lo mejor muy poco interés y lo que más fácil le queda a esa comunidad receptora es poner una barrera entonces en ese sentido ¿cuáles pueden ser los objetos que sirvan de puente para el entendimiento entre la comunidad entre el país que produce los inmigrantes y el país que lo recibe? yo me aventuro a pensar antes de darle la palabra porque ya tenemos muy poco tiempo que hay que hacer un trabajo con los nacidos en Estados Unidos si estamos hablando de la inmigración hacia Estados Unidos que entienden más la cultura porque nacieron allí pero también han crecido criados por sus padres que son latinos y que entienden también la cultura latina y también como los gobiernos cuando se llama a la unificación pueden abogar por personas por personas que le están prestando un beneficio a los países que dejan pero porque están afuera porque envían remesas ¿cómo los gobiernos pueden abogar porque esas personas regresen si lo que les conviene a los países que los expulsan es que estén afuera? respondo a la pregunta en primer lugar vemos que la tendencia es coincidente todos nuestros países están con miras a dar la llamada doble nacionalidad o sea la nacionalidad no excluyente el hecho de que aquellos que han nacido allá o los que han ido de aquí para allá y se han hecho ciudadanos norteamericanos no pierden la nacionalidad mexicana o la nacionalidad ecuatoriana y esa es la tendencia a no perder la nacionalidad de origen esto es un punto una fortaleza para nuestra unidad latinoamericana número uno número dos nosotros estamos conscientes como México y como Colombia y como todos los países en un hecho la pertenencia cultural no se la pierde ni se la debe perder pero eso no es obstáculo para nosotros en impulsar con mucha fuerza la inserción en la cultura del otro país de tal modo que para empezar aprende el idioma es una cuestión fundamental para que pueda mejorar para que pueda progresar y en ese sentido pues nosotros tenemos que apoyar a un crecimiento de su intelectualidad y de su capacitación afuera yo coincido con la primera parte me parece muy importante y México también ya dio ese paso en materia de la doble nacionalidad pero yo creo que si hay un dilema o quizá no necesariamente es un dilema y eso lo resolverán mucho mejor ustedes me refiero a los académicos que nosotros bueno cuando menos yo porque tiene que ver si y en esto el instituto de mexicanos en el exterior ha hecho un enorme esfuerzo y de hecho nuestros consulados lo hacen con un enorme entusiasmo es que cuando hablamos de la transculturalización de la preservación de nuestros valores culturales en el otro país el país al que se emigra también estamos en esa franja muy delicada muy delgadita que tiene que ver con que la no asimilación total a esta nueva cultura en donde se llegó a residir les impide al no asimilarse asumirse plenamente en todos sus derechos capacidades etcétera de lucha en fin de inserción incluso en materia política y eso plantea yo insisto un problema empujar y lo planteaste muy bien Claudia empujar tanto este afán de la preservación de nuestra cultura nuestras raíces me parece muy bien pero hay ahí un matiz muy importante también se está empujando mucho a una falta de integración que tiene consecuencias muy costosas entre otras esta falta de identidad en los derechos políticos que se deben asumir plenamente un dato que no diste y que sé que conoces es el número de los que votan realmente a pesar de que tienen derecho y no lo hacen y lo peor todavía es que a veces muchos mexicanos no hablaré de otras nacionalidades votan por candidatos que son por historia o que incluso tienen rasgos muy importantes que se van a comportar aprobando las enmiendas que tengan que ver en contra de los propios inmigrantes y ahí hay una falta de solidaridad que tiene también que ver en que están siendo muy acosados y el otro y termino perdón y el otro problema es que también desde los países de origen se usa y regreso a la pregunta de hace un momento el tema migratorio para sacar ventajas políticas electorales en México se usa mucho y lamentablemente los migrantes cuando tienen claro que hay legisladores por ejemplo gobernantes que los van y los buscan a los lugares donde residen en Estados Unidos para convencerlos de que voten por ellos no analizan a fondo históricamente incluso si el voto deben dirigirlo realmente a esa persona o ese partido y lo digo porque mi estado tiene muchos migrantes en Estados Unidos y yo veo como resulta ser que en comunidades de muchos migrantes donde llegan las reservas ese voto no se relaciona en una actitud incluso de reclamo y aquí lo digo claro al propio gobierno incluyendo a los de mi partido que no tienen un compromiso real con la lucha de los migrantes entonces creo que es más de la gente pero también es un proceso educativo político que se debe de empujar yo lo que quisiera aportar rapidito sobre esta pregunta miren nosotros estamos absolutamente convencidos que el problema no es querer hacerte gringo el problema no es querer hacerte blanco seas latino no el problema es como propiciamos más espacios para la interacción cómo propiciamos más interacción entre personas que nacieron en Estados Unidos y quienes somos extranjeros el problema es que Estados Unidos es una sociedad sumamente segregada lamentablemente o sea las escuelas donde van los niños latinos tienden a ser predominantemente escuelas de niños latinos las escuelas donde va gente blanca tienen a ser predominantemente escuelas de niños blancos y lo mismo puedo decir para otros grupos étnicos entonces yo creo que entre más trabajo podamos hacer para propiciar precisamente esos intercambios yo les diría que la cultura es uno de nuestros más ricos valores porque por ejemplo ¿cómo se explica a usted que ahora se coma más salsa mexicana de lo que se ocupa ketchup ¿verdad? en Estados Unidos o sea la realidad es que al estadounidense le encanta nuestra cultura y aquí se hace una diferencia enorme ¿quién está en la Casa Blanca? y ¿qué tipo de orientación general se le está dando al país? miren yo les recuerdo a lo mejor ustedes estarán en desacuerdo conmigo pero entre enero y junio del 2001 vivimos un periodo casi surreal en Estados Unidos la portada de la revista Time Magazine del 11 de junio ¿se acuerdan cuál era el título que tenía? a México y los colores era toda una celebración de cómo nuestras culturas están cada vez más integradas y lo último que diría sobre esto es que es un imperativo histórico trabajar en esa mayor interacción entre culturas porque aunque Estados Unidos cerrara toditos sus puertos de entrada mañana y pusieran una moralla de aquí a la luna en la frontera sur de todas maneras para el año 2030 ya no digamos para el 2050 la realidad demográfica de esa nación va a haber cambiado irreversiblemente bueno muchas gracias a los tres nos toca terminar con muchos puntos sobre el tapete aún pero pero a manera de conclusión y algo como en lo que deberíamos tal vez quedarnos todos pensando es que esto a nivel de los académicos de los estudiantes pues tiene muy buena acogida porque es el objeto de estudios de personas que están dedicadas precisamente a estudiar o a gobernar o a legislar pero que en realidad la masa de inmigrantes son personas que tienen entre sus preocupaciones eso no es una prioridad la de estudiar y la de la de reflexionar acerca del fenómeno migratorio sino que emigran simplemente para resolver necesidades cotidianas mucho más inmediatas entonces también eso es algo para pensar en cómo abordarle a toda llegar a toda esa gente que está emigrando y que y que es la que necesitamos que se integre que vote que respete las leyes que piense en todo esto que nosotros estamos diciendo muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video